hola gente vamos hoy que vamos a hacer va a ser el vídeo que me faltaba no sé si mucha gente lo recuerde pero yo hice combinaciones perfectas de todos los personajes con autos hice con todos los personajes combinaciones perfectas y había uno nomás que me faltaba porque no tenía el auto y era la de vizor vizor era la combinación perfecta que me faltaba era la única en que me faltaba y la voz combinar con él la skin aunque no ver qué dice de su descripción extraterrestre llegado de años luz de distancia los poderes alienígenas de vizor vizor son definitivamente de otro mundo cuando no era más que una pequeña larva aprendió los idiomas de la tierra viendo comedias en la tele dato curioso se queda deslumbrado cerca del cipo o eso nunca me había dado cuenta se queda deslumbrado cerca del cipo guau eso nunca me di cuenta quiero cambiarle un poco la pintura no cromada no quiero ponerle esta la perla quiero ponerle esa pero un color verde no un color verde más metalizado ahí sí ahí sí me gusta más un poco más aunque si lo colocas como se ve uuuy de color azul quiero aplicar esto porque se ve muy bien ahí con ese con esa combinación invader pets se ve muy bonito platillo y volador quiero ver si el diseño lo le puede cambiar algo no está 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 a ver no no se ve posible ese estilo navideño ese estilo espacial ahí está entre estos dos a mí me gusta más así ya voy a usar esta combinación ya vamos combinación perfecta fuegos artificiales vamos a jugar se ve hermoso no 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 se me fue del del lugar no choqué directamente me va a costar sacar como se llama el un buen lugar un buen lugar me va a costar mucho no está el auto es imposible para manejar en este modo en este modo no es imposible manejarlo en este modo espero hacer bronce con hacer bronce con hacer bronce soy feliz honestamente soy totalmente feliz con hacer bronce un minuto dame bronce no 59 segundos no 59 segundos necesito los solo los cohetes no no gira 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 bien no porque ponen los potenciadores adelante de una un fuegos artificial son malos haciendo eso ya tengo los cohetes con eso me sirve no no hice el adelantamiento que tenía que hacer ya no ya no agarré nada no 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 de nuevo tengo que reiniciar no el evento es asqueroso el evento es horrible para este auto intentar de nuevo necesito si o si sacar bronce por lo menos dame un intocable algo ya los propulsores el inicio ya es que no no gira el auto es muy ancho auto ancho acá no sirve dame lado eso teletransportame donde sea auto ancho en fuegos artificiales no sirve no no esperaba eso no 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 choque todavía no este auto en fuegos artificiales sería horrendo ya choca ya por lo menos ya hice los 59 horrendo horrendo el auto para este tipo de eventos no venía a la caja ya da igual lo que me den me da igual honestamente quiero terminar tanto tiempo perdido en solo un evento no ya agrandar eso ya que no me salga si no me interesan las gemas era hacia el otro lado terminar terminar acá apretar estoy apretando hace rato la pantalla ya termina eso horrendo horrendo este auto es súper rápido así veré si puedo hacer buen tiempo aunque no quiero porque el auto es aunque sea de gemas creo que es de gemas creo pero no me interesa el auto vamos 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 quiero que otra persona consiga el auto yo no 40 segundos ya voy a hacer un minuto no no bien uff me salvé me salvé de no hacer buen tiempo me salvé yo pensé que iba a arruinar todo me salvé no quería hacer buen tiempo se ve espectacular el auto en esta etapa se ve hermoso el auto en esta etapa se ve espectacular a ver vamos estoy viendo donde sacarle una miniatura que se ve bonito el auto me gustó el color como quedó no es muy difícil de controlar el auto difícil de controlar avanza 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 no no esperaba eso con alguien yo creo que honestamente con este auto voy a sacar cero tiki tiene toda la pinta de que voy a sacar cero tiki pero cero 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 tiki estoy viendo ahí es que con el brillo todo eso se ve espectacular la nave me encantó esta fase no la pude ni completar pero se ve increíble el auto así aunque tenga buenos potenciadores el auto es tan malo de manejar tan incómodo de manejar que cuesta ganar vamos no ahí el hielo es re grande porque el auto es muy ancho por eso no es recomendable el auto para fuegos artificiales por esa misma razón es muy ancho a ver justo de noche así ahí 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 se ve espectacular o creo que la subiría un poco más a ver ahí ya ese sí quedó perfecto ya esa voy a dejar no no te vayas que tal el tipo y comando nova buena combinación no 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 qué mal momento qué mal momento Ahí No Libérate de eso ¿Puedo ganar? Sí Gané No me tenía ninguna esperanza Quiero jugar todas de noche Porque estaba con trajes de noche Se ve bien Quiero jugar todas de noche Porque se ve espectacularmente bien Se ve genial No Ya, ha hecho caer Ah, ya Pensé que iba a perder mucha velocidad No fue tanto No, no, no Uh, se ve re cool cuando Tengo velocidad No, no, no Perdí Esa parte Aunque vaya con el toro No tiene resistencia el auto Vamos Llegar Sí Todas de noche nomás Todas de noche Que buena canción Está bonito el auto Un auto bonito Y una buena canción Tú puedes, tú puedes, tú puedes El amarillo Amarillo, amarillo, amarillo No alcancé No alcancé Que tan dejo está Ahí va con los propulsores A ver Rotzi Le tengo que ganar Sí o sí No Y gané Sí Ahora una Un atardecer Estaría bueno Un atardecer Un atardecer Qué bonito el atardecer Un milisegundo antes Ya Sacamos Un milisegundo antes Vamos Por lo menos Quiero sacar un solo pique Que no se me conforma No se siente genial Se siente como si flotara Que muy buen Muy buen Muy buen diseño En el sentido de manejo Lo hicieron muy bien Ya Qué buena combinación Como hoy 31 49 28 El primer lugar Wow Muy buen tiempo Después viene Oh Oh Y viene una caja morada Pero está bien Pero esta combinación me gustó Me gustó Me gustó Pero Lo quiero dejar hasta aquí nomás Así que No pregúense En otro video Adiós Chau chau Adiós Adiós Justo mi última combinación perfecta La última que me faltaba Adiós Chau chau